Horóscopo Acuario, sé bienvenido a este canal. Si eres nuevo yo te invito a que te suscribas. Hay un letrón en rojo acá abajo que dice suscribirse. Solo le das clic ahí y listo, quedas más que suscrito. Vamos a ver qué viene, qué hay para ti, qué tiene preparado mi Padre Celestial para esta semana. No sin antes darte tus iniciales mágicas. La inicial es la letra A, la letra C y la letra O. Son las iniciales que te están dando mis guías para esta semana. Vámonos ahora con tu consejo astral espiritual. ¿Cuál es ese consejo general que te quieren dar mis guías espirituales en esta oportunidad? Claro que sí. Vamos a ver. Consejo para mi querido Acuario. ¿Cuál es ese? Ahí está. La muerte. La muerte es una excelente carta como consejo porque habla del final de una etapa y del comienzo de una nueva. La muerte representa el fin de algo, pero a su vez el comienzo de algo mejor de lo que terminó. Es decir, termina algo pero empieza algo muchísimo mejor tratándose de relaciones, personas, conexiones, contratos, situaciones. Lo que te dan a entender es que ahora en adelante lo que viene en tu vida es algo nuevo. Por lo tanto, disfrútate el camino. Hay un ser querido que falleció ya que se hace presente aquí, se muestra, diciéndote que no estás solo, que está contigo. Así dice. ¿Vale? Vamos con la parte laboral y la parte económica. ¿Cómo te va a ir? ¿Qué es lo que viene? Ahí está. Bueno, te veo bastante estresado en cuanto a lo económico porque parece que necesitas documentos, firmas, dinero, contratos, no sé. Te veo bastante desesperado o desesperada. Quizás es también porque no tienes empleo. Y aquí te dan algo bastante importante, un mensaje bastante importante. El próximo trabajo o te veo a ti trabajando en lo que tiene que ver con atención a personas. ¿Listo? Independientemente de cuál sea tu trabajo, te veo en contacto con personas. ¿Listo? Y es muy positivo porque va a traer la tranquilidad que estás necesitando. ¿Vale? Si estás en la universidad o en el colegio, refiere a que te vas a sentir un poco atacado o atacada por el entorno. ¿Listo? Y la solución es, no es retirarse, la solución es afrontar. Vámonos con la parte sentimental. Solteros. Luego vemos parejas y luego exes. Solteros. Nueve de pentebáculos representa una barrera que había para llegar a conseguir algo. Puedes ver a esta persona queriendo llegar a su casa, pero hay una barrera que se lo está impidiendo. Esa barrera se muere, se va. Recuerdas que la carta de consejo fue la muerte, lo que quiere decir que eso se retira de tu vida, se quita. Dice que ya no va a hacer lo mismo, ya se va a renunciar a eso. Y acompaña la carta de la emperatriz. La emperatriz como carta a mano derecha representa tu virtud, que es la fe. Eres una persona que tiene fe en que las cosas se ven, tienes fe en los designios de Dios. No digo que todos, digo que la gran mayoría que está escuchando este video. Por lo tanto, si crees en esa fuerza pura y superior que te está ayudando, dice que esta semana se manifestará en ti. ¿Cómo? Ya lo verás. Te va a llegar una sorpresa esta semana que te hará entender que valió la pena esperar y confiar. ¿Listo? Repito, te van a sorprender esta semana. Tus guías te darán una sorpresa. Acompaña al caballero de espadas. El caballero de espadas es una persona que tiene interés, pero lleva una carcasa encima para protegerse. Es una persona que tiene o siente, pero va y está preparado para defenderse en caso tal de que alguien le hiera. Sí, más o menos es la energía que veo. Sobre todo si eres hombre, veo que vas a estar muy prevenido con las damas esta semana. ¿Vale? O con la parte que te está interesando. Veamos más detalladamente eso. Claro que sí. Empecemos por los que no hablan ni salen con nadie. Page de copas. Un personaje nuevo, bastante divertido. Una mujer de cara delgada. Ojos bastante lindos. Puede que sean ojos claros. O ojos bastante oscuros. Veo que resaltas o te llama la atención los ojos de esta persona. También me dice que es una personita que está en tu entorno laboral o académico. O que te circunda todos los días. Ya sea en el vecindario, en el gimnasio, en el trabajo, en el comedor. No lo sé, pero es alguien que ya hace bastante tiempo está cerca en tu entorno, más no le veas visualizado. Hay que poner más cuidado en tu entorno, ¿no? Los que están hablando les está interesando algo. As de báculos. El as de báculos representa... La mecha está al revés porque necesita el impulso para que salga esa vela hacia arriba. Y aquí te está dando una respuesta interesante y te está diciendo... Cuando se quiere algo hay que ponerle empeño. Todo lo que tiene un empeño o todo lo que cuesta es porque realmente vale la pena. Generalmente las cosas que se consiguen fáciles no lo son. Igual los seres humanos valoramos más cuando algo nos cuesta que cuando algo se nos es demasiado fácil. Entonces te están diciendo... Esa es una persona cuya personalidad le lleva a ser limitante aunque tenga interés. Por lo tanto, veo que requiere un trabajo grande para que las cosas se den entre ustedes. No digo que no se vaya a dar porque sí se dará. Esa es una persona muy tranquila, muy de casa, muy calmada. Una persona que se acopla perfecto contigo. Una persona que tiene metas claras y va en tu mismo rumbo, en tu misma dirección. Por lo tanto, las vibras se van a alinear para que todo se dé. Te repito, no será fácil, pero será. Los que ya están saliendo. As de oros. Mira, lleno de haces y de cosas positivas. Esta es una de las mejores lecturas que he dicho. Un signo que realmente lo tiene absolutamente todo sobre la mesa. Y el as de oros representando a las personas que ya están saliendo significa que esa persona tiene un interés contigo para una relación estable. Veo que habla con las demás personas acerca de eso. Incluso con una amistad. Veo que habla con una amistad al respecto. Esa amistad le aconseja muy bien referente a ti. Pues esta persona tiene una buena imagen de ti. ¿Listo? Te hago saber también que te observan. Más personas te observan y te miran. Te vigilan. Consejo para los solteros. El mundo. El mundo es para vivirlo, para disfrutarlo y para gozarlo. El viaje es corto. Así que si tienes que decir algo, dilo ya. Si tienes que sentir algo, siéntelo. Si tienes que enfrentar algo, enfréntalo. Pero no te quedes con las ganas de absolutamente nada. Vamos a ver a las parejas. Siete de báculos, defenderse. Tres de espadas, dolor. Cinco de espadas, tristeza. Lastimosamente debo decir que esta semana es una semana donde la situación en pareja va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil pues veo que hay una persona que no se siente conforme con la relación o no se siente bien o no se siente agradable ahora mismo. O pueda que quizás no tenga que ver nada con la relación, pero la afecte en su 100%. ¿Por qué? Porque veo a una persona triste, con dolor, con tristeza y alguien en las sombras allá haciendo caso omiso a eso. También observa a una persona que en lugar de ayudar está clavando más esos clavitos que están allí, hundiendo más a la otra persona. Como consecuencia, trayendo el cinco de espadas, que es una persona totalmente destruida. ¿Vale? Por lo tanto, el consejo que les están dando mis guías para ustedes que están en pareja ahora mismo es el cuatro de copas. Si algo te lastima, así sea en lo más mínimo, debes priorizarte a ti mismo e irte de ahí. Nunca permitas que otra persona pase por encima tuyo, jamás en la vida. Así sea algo simple como que están recochando, molestándose mutuamente y te dice una grosería, nunca lo permitas. Entonces, esta semana necesitas determinación y si es necesario alejarse, pues te alejas. Lo dicen mis guías, no lo digo yo, como tarotista, realmente somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero si mis guías espirituales te lo están advirtiendo es por algo. Ellos no advierten porque sí, sino que todo tiene como un hilo, ¿no? Exes. Alguien te va a seguir insistiendo. Hay un ex que insiste. En la copa del amor está, esa persona tiene sentimientos por ti, a pesar de que está distante, es una persona que está muy presente en la parte virtual y es una persona que va a insistir. A pesar de que no terminaron las cosas bien, está insistiendo allí en la conexión. Esta semana no regresan, pasará bastante tiempo para que esto ocurra. Diez de báculos representa morir para renacer. Repito, habrá reconciliación. Habrá reconciliación, pero demora. Mira. Diez de báculos, morir para renacer y dar frutos. Por lo tanto, es un proceso que van a vivir entre tú y tu expareja para regresar más adelante. Disfrútate el proceso, no me dicen cuándo vuelven. Lo único que me dicen aquí es, disfruten el proceso. Eso, ambos se piensan a pesar de que no quieran y contra el amor no se puede luchar. Es todo lo que tengo para ti. Si te gustó, no dudes en darle like y suscribirte. Te quiero mucho. Ya nos vemos en el próximo video. Bye, bye.